Ya regresamos al ascensor, después de echarnos un charrillo de agua, que es una nueva palabra que me acaban de enseñar los amigos de Flesh Out. Seguimos aquí platicando con ellos y nos van a platicar acerca de precisamente el álbum que nos están presentando el día de hoy, esto que se llama Confiando en Ti. ¿Qué tal les costó ya tener esto en sus manos? Este pues, fue difícil. Sí. Fue difícil por, primero empezando por la economía. No lo vimos difícil, pero Dios fue abriendo el camino para que pudiéramos ir grabando cada tema, ir componiendo. Y por eso se llama Confiando en Ti. Sí. Habla sobre la fe, como dice Isaiah 4, 3, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, y cuando... Echenle agua, echenle agua. Soplenle, dice. Y muchachos, muchachas, no es cuando pases por las aguas de pasar por las aguas, sino pasar por las aguas de dar pasos de fe, precisamente. Exactamente. Que sí, en realidad emprender un proyecto siempre requiere un gran paso de fe, ¿no? Porque a veces es difícil por la cuestión económica, pero a veces también suele ser fácil muchas de las cosas, pero en realidad pues hay que tener fe para realizarlo, ¿no? Yeah. Y precisamente es el tema que nos van a interpretar a continuación, esto que se llama Confiando en Ti, ¿verdad? ¿Cómo nació el tema de Confiando en Ti? ¿Sanleó de esto de la situación económica, lo difícil? Pues más allá de eso, pues en la vida personal, como les contaba hace rato, como todo cristiano pasamos por momentos difíciles, en la familia, en nuestra vida espiritual con Dios, ¿verdad? Y pues de ahí viene todo. Yeah, pues ¿qué les parece si pasan a interpretarlo de este lado? Pues precisamente pasen, y hay veces que nos llega eso, ¿no? Que tenemos situaciones difíciles que no sabes ni cómo vas a salir, pero Dios siempre tiene la solución. Tú solo di, Dios, yo confío en Ti, y vas a ver cómo Él te va a sorprender y vas a cambiar todo lo que está pasando por algo nuevo. Yeah, nos están llegando saludos para la banda Flesh Out. Dice Isaac Osuna, un saludo para la banda desde Mazatlán, Sinaloa, denle con todo, Dios los bendiga. Eso es todo, y dice nuestra amiga Suri Martin, ¡hey, estoy viendo el programa! Yeah, un fuerte abrazo para nuestra amiga Suri Martin. Y Noemí Zapata, saludos para los chicos de Flesh Out. Yeah, pues ¿qué les parece ahora si vamos con el siguiente tema? Pónganle mucha atención porque precisamente así es como titulan a el álbum que nos presentan el día de hoy, esto que se llama Confiando en Ti, aquí en el Ascensor. La mañana desperta, tu mirada está sobre mí. Confiando en Ti, esperando a que te busque, y yo voy confiando en Ti. Confiando en Ti, cada día también, no temeré por qué conmigo estar. Confiando en Ti, cada día también, no temeré por qué confiaré. Confiando en Ti, cada día también, no temeré por qué conmigo estar. Confiando en Ti, cada día también, no temeré por qué conmigo estar. Confiando en Ti, cada día también, no temeré por qué conmigo estar. Confiando en Ti, cada día también, no temeré por qué conmigo estar. Confiando en Ti, cada día también, no temeré por qué conmigo estar. Confiando en Ti, cada día también, no temeré por qué conmigo estar. Y no dudaré, aunque pase por el fuego, y no temeré, porque en ti confiaré. Y no dudaré, aunque pase por el fuego, y no temeré, porque en ti confiaré. Y no dudaré, aunque pase por el fuego. Y no temeré, porque en ti confiaré. Y no dudaré, aunque pase por el fuego. Y no dudaré, porque en ti confiamos en Dios. Exactamente, porque si confiamos en el hombre, bien es clara la palabra que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, así que nosotros tenemos que confiar siempre en Dios y no nos llevaremos de excepción alguna. Si confías en otra persona o en algo material, pues ya estás tronado. Exactamente, hay que confiar solo en Dios. Y mira, nuestro amigo Ricardo Ibarra dice, saludos a toda la banda del Ascensor desde el DF. Y dice que él quiere el disco de Flesh Out, pues igual, y también que le entre y pues ya vemos la manera de cómo se lo entregamos para Ricardo Ibarra. Yeah, ahí está, y nos escribe también, Lick, él dice que gracias por las felicitaciones, por el cumpleaños a su hija Daniela, que el programa es una bendición y que nos está viendo por la televisión. Yeah, mi amigo Potter, y fíjate que como comentamos al inicio del programa, pues me invitaron a asistir allá en Tabasco, precisamente al tercer aniversario de la banda Rey de Reyes. Y queremos enviar un fuerte abrazo a Elmer Cruz y a su esposa Maggie, a pues Rick, que se llamaba Samuel y Agustina, que nos atendieron ahí muy bien. Y a cada integrante de la banda y muchísimas felicidades. Y pues más o menos, subieron un video a YouTube donde ahí andaba yo echando una chompiré. Sí, unos pasos que la neta estaban bastante chidos, ya los verán ustedes ahorita en el video que vamos a ver a continuación. De Macrox con la banda Rey de Reyes, por cierto, felicidades por sus tres años, ¿no? Yeah, ahí estábamos con la banda Yeshua en el escenario, pero pues también fueron parte de esta celebración. Cris, veníamos a ver este video. Vamos a ver qué tal baila el Macrox. Yeah. Si buscan pasar aquí adelante, lo que nos vean, y seguimos más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 A ver, ¿cómo era el pasito? Ya ni me acuerdo, es que me hiciste escuchar a la banda. Casi te vas de la plataforma. Primero ni la agarraba qué es lo que estaban haciendo los chavos, pero después dije, no, 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 como que ya me dejaron solo, mejor me la aviento yo. Oye, dice el Paxson, nuestro amigo Paxson que está en la cámara 3, que en tu boda, en lugar de bailar un vals o un primer baile, te vas a aventar unos pasitos acá bien. ¡Voy a echar una quebradita ahí! Claro que sí, pues ahí vemos lo que fue esta gran celebración. Ya iba a decir que la quebradita mejor la dejes para la luna de miel, amigo. Ahí va a quedar toda la quebradita. Mi amigo Potter, de verdad que estuvo fascinante lo que Dios hizo allá porque fueron más de 4,000 personas solamente con el único propósito de celebrar al Rey de Reyes. Y fue un momento de agradecimiento de parte de toda la banda para Dios por este gran ministerio. Así que un abrazo para toda la gente de Tabasco. Yeah, que hasta anduviste en caballo, ¿no? Y se te andaba poniendo intenso. No, se hizo el caballo. Y no, pues yo sentí horrible, amigo Potter. Ahí luego les mando las fotos. Yeah, pues ahí está. Un saludo para todos allá en Tabasco para la banda Rey de Reyes y toda la familia. Por cierto, cada integrante me preguntaba ¿Dónde está el Potter? Y también te mando saludos y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, banda. También un saludo para ustedes y un abrazo. Esperamos estar por allá próximamente. Y ahora vamos con la banda del otro lado del estudio. Nuestros invitados del día de hoy. Ellos son Flesh Out. Y esta canción que se llama Perdóname. Aquí en El Acesto. No. No. No.